Se vienen los 40.000 suscriptores y ya saben qué significa eso. Exacto, regalos. Comencemos. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Club de Relojes. Mi nombre es Rafa. El día de hoy quiero un video rápido que quiero hablar con ustedes de qué vamos a rifar en esta ocasión. Son 40.000 suscriptores. Estamos muy cerca de ellos y quiero explicarles la dinámica y qué vamos a estar regalando. Tengo aquí tres cajas negras, misteriosas, que cada una de estas cajas va a estar acompañada. Me gustaría decirles que es un reloj, pero vean el largo de la caja es... Obviamente no es un reloj como tal, pero va con un reloj. Cada cajita va a estar acompañada de un reloj. Vamos a revisar cuáles son cuáles y al final del video les digo cómo pueden ganar esto. Pero ya saben, suscríbanse para más contenido, más regalos, etc. Bueno, sigamos. Y el primero va a ser un reloj muy conocido por todos con la correa original, que sería el clásico Timex MK1. De los mejores relojes militares por el precio. 35, 40 dólares. Ya no sé cómo está la inflación, pero este me costó menos de 30 dólares en su momento. Un relojazo. ¿Qué les puedo decir? Viene con, como les comentaba, el extensible original, que es este extensible muy llamativo naranja. Que no me había fijado, pero vean cómo le vi a ese juego con lo que es el color de la caja. O más bien el pintado de la caja, lo cual me parece un dato interesante. Entonces, el primer reloj es este Timex MK1. Este reloj lo vamos a rifar cuando lleguemos a los 38 mil suscriptores. Que me faltan poco menos de 300. Entonces, que esperan, suscríbanse. Yo creo que esto llegamos en dos, tres semanitas. Este MK1 será el primero que se vaya junto con el regalo. Aparte que revelaremos, como les digo, al final. Segundo reloj. El segundo reloj será este que yo sé que tal vez a muchos no les guste, pero hay que rifarlo. Otro reloj es el PoliWatch. El PoliWatch, ya hicimos la reseña. Me pareció muy interesante. Sabemos la expectativa de este reloj. La ideología PoliPoli, llévalo con calma. Por eso no hay segundero. Y si este reloj no te gusta, yo creo que te va a gustar el regalo adicional. Entonces, ya sea uno u otro, vamos a revelarlo de una vez que es. Les voy a poner una foto porque no me cabe todo aquí. Sería este hermoso cilindro de Oris. Y de ahora sí agradezco mucho a Oris México por hacer posible añadir un premio más a la rifa. Estos cilindros son bastante interesantes. Como pueden ver, vienen con una tela con el logo. Además de, por supuesto, el cilindro con el logo también de Oris impreso sobre ahí mismo. Se ven muy resistentes, muy interesantes. Y qué va a gritar más que es un coleccionista apasionado que tener un cilindro con el logo de Oris. Una de mis marcas favoritas. Y bueno, el último reloj es obviamente uno automático. No podríamos dejarlo, que sería este. Si recuerdan, ya tengo mucho con él. Que es el Islander que emula el SKX 007. En cuanto a todas las dimensiones, obviamente el estilo. Vaya a ser el homenaje del SKX. Incluso, miren, la corona no está grabada. Este viene con un brazalete que ahorita no lo tengo. Pero vaya, va ahí con el brazalete. Y les voy a regalar también esta Nato Bond para que puedan combinarlos. Es el precio, digo, el premio mayor. No lo mencioné, pero en el pole lo vamos a rifar a los 39,000. Y este cerrando los 40,000 será el último que se vaya. Entonces, tienen que estar atentos al canal. Por eso les sugiero que se suscriban para estar pendiente a la comunidad. Y cómo haremos esto, como ya saben, vamos a rifarlo. En esta ocasión, este video va a ser el que entre a la primera rifa, que sería por el Timex. Dejen un comentario. Vamos a pedirles, por favor, que pongan si tienen algún Noris, cuál tienen. Y si no tienen ninguno, cuál les gustaría comprar. Este va a ser el comentario. Y vamos a hacer una elección aleatorizada. Ya saben, con la página Random Comment Picker para elegir al primer ganador. Que sería cuando lleguemos a los 38,000 suscriptores. Que les repito, va a ser en unas 2-3 semanas, le calculo más o menos. Y después de eso, sacaré un video de actualización de quién ganó. Y en ese van a participar los del 39,000 y posiblemente los de 40,000. Entonces, les estaré informando siempre. Agradezco muchísimo su apoyo. El canal va otra vez levantando después de que lo deje morir un poco por cuestiones personales. Pero bueno, no digo más. Bueno amigos, eso es todo por mi parte. Lo leo en los comentarios. Mucha suerte a los futuros 3 ganadores. Y nos vemos la que sigue. Chao.